Dos explosiones ocurrieron en estaciones de una empresa contratista de la ciudad. La comunidad espera una explicación por parte de las autoridades competentes. Familiares de paciente fallecido piden a la entidad que lo recibió que entregue su cuerpo, ya que no falleció por COVID-19, como ellos aseguran. Se registró un caso de maltrato animal en el corregimiento del Llanito. Según las autoridades, el presunto agresor espera su definición judicial, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente rechazó este hecho. La Secretaría del Espacio Público realizó jornada de marcación en el sector comercial de Barranca Bermeja. En los deportes, Alianza no pudo con Deportes Tolima y perdió 4 por 1 en el primer juego de los cuadrangulares semifinales. Y al cierre, Fermín Acosta, acompañado de niños, canta su nuevo sencillo musical denominado Jesús Nuestro Guía. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos a Enlace Noticias. Dos explosiones ocurrieron en dos estaciones de una empresa contratista de la ciudad. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, consultó con la comunidad sobre lo sucedido en el barrio Santa Bárbara. Muy buenas tardes, Carlos. Cuéntenos qué fue lo expresado por los habitantes de este sector. Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es, arribé hasta el barrio Santa Bárbara. En horas de la noche, en el día de ayer, sucedió una explosión aquí a mi espalda en una de las empresas contratistas de la ciudad. Precisamente, dialogamos con la comunidad y esto fue lo que nos respondió. Bueno, yo estaba aquí mirando televisión. Como yo estaba solita, estaba aquí mirando la televisión cuando sentí la explosión. Sí, siempre fue fuerte porque los vidrios se estremecían. Sí, fue fuerte. Entonces yo me asusté. Yo dije, ay Dios mío, ¿qué será eso? Bueno, y salí para acá. Y cuando ya salí, ya venía todo el barrio. Subieron acá. Claro que yo no fui por allá a nada porque como estaba aquí sola yo... Y bueno, y después saliera un humo de allí. Pero yo no vi a nadie. A nadie, a nadie no vi a nadie ya por ahí ni nada. ¿Es la primera vez que sucede eso en el barrio? Sí, la primera vez. Este barrio ha sido siempre sano. Nunca ha sucedido nada. Otro de los ciudadanos nos comentó acerca de una explicación por parte de la empresa y las autoridades con referencia a esta explosión sucedida en el día de ayer en el barrio Santa Bárbara. Bueno, la verdad la policía ha estado muy pendiente en este sector. Pasan, hacen rondas, pero pues no es garantía tampoco de que todo funcione bien. Pero sí queremos como la presencia de ellos más constante y sobre todo la información. Información de cómo está la situación, cómo se encuentra el orden público para poder tener un poco de tranquilidad. Llegan las fiencias decembrinas si la gente quiere salir, pero existe el temor porque ya en todos los barrios y sectores se ve que la situación está bastante complicada. Ante esto buscamos una respuesta oportuna por parte de la empresa contratista de la ciudad, pero esta no fue posible. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio con referencia a estos dos casos sucedidos en el día de ayer. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias. En otras noticias fue capturado un hombre que presuntamente asesinó a un extranjero en el municipio de Yondó, Antioquia. Aseguran las autoridades que el agresor lo habría hecho con un machete. El día de ayer sobre las 11 y 10 de la noche en la vereda La Cabaña del municipio de Yondó la Policía Nacional recepciona una información por parte de la comunidad donde informan que el señor Eduardo José Suárez, conocido como el beneco por los residentes de ese sector fue asesinado con un arma blanca tipo machete. De inmediato la Policía Nacional con acompañamiento del Ejército Nacional se trasladan al lugar de los hechos donde se da captura de manera inmediata al agresor. Esta persona es conocida como Héctor López, Héctor Fabio López Sayas, de 35 años, quien se le incauta el machete y además registra varios antecedentes por fabricación, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, hurto agravado y calificado, abuso de confianza e inasistencia alimentaria. Conozca los hechos más relevantes ocurridos durante el pasado fin de semana en la ciudad. La Policía Nacional se encuentra en articulación con el Ejército Nacional realizando planes de intervención y tomas masivas a los diferentes barrios del distrito de Barra Calameja, generando percepción de seguridad, realizando este registro de identificación de personas. El cuadrante, al llegar a este centro médico, se contacta con el personal médico quien les informa que la víctima no reviste gravedad, pero posteriormente fallece debido a una lesión en la parte posterior del cráneo, al parecer producida por una caída de su propia altura. Según labores investigativas y de acuerdo a la información suministrada por la comunidad, José Luis Arboleda, de 49 años de edad, natural de Puerto Berrío, Antioquia, se encontraba en una zona desolada consumiendo estupefacientes cuando arriban dos sujetos que sin mediar palabra le propinan dos impactos de arma traumática. Hemos dispuesto, a través de este Consejo Estadual de Seguridad, la garantía, el acompañamiento, la presencia en los diferentes sectores, en los diferentes barrios, precisamente para coadyuvar, para garantizar que el proceso se surta de la mejor manera. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.co Familiares de paciente que falleció en un centro asistencial de la ciudad reclaman su cuerpo, ya que se lo niegan por morir presuntamente por COVID-19. Ellos afirman... Familiares del señor Nelson Lozada, quien falleció este viernes 26 de noviembre, aseguran que su deceso se debió a un infarto y no por COVID-19, como lo asegura la clínica en la que recibió atención médica. Su hijo, Forney Lozada, explica lo sucedido. En este momento yo estoy denunciando a la clínica San José, porque han tenido a mi padre, después de la muerte del 24, que muere por una cardiopatía. Cambian el concepto de entrada de un momento a otro a la Secretaría de Salud, diciendo que es por problemas respiratorios de COVID-19. Durante el tiempo que estamos acá, yo fui la persona que estuvo al frente de él, cuando le hicieron la revisión de corazón, encontramos que había sufrido tres infartos de miocardio, el último que es fulminante, donde duele mi papá a las 7 y 50, y posterior a eso resultan con que ahora en el acta de función me colocan por muerte natural. Forney afirma que al hacer la solicitud de la entrega del cuerpo de su padre, le fue negada, ya que estaba sospechoso para COVID-19, razón que no entiende, pues su progenitor ingresó por otra patología y su muerte quedó registrada como natural. En la clínica no nos han querido dar la cara, hablé exactamente con la doctora Olga, la llamé, no me quiso, le dije que si ella no me colaboraba, yo tenía que salir a medios y por eso los busco a ustedes, para que me colaboren, me apoyen con esta negligencia que han tenido de su personal médico. Por favor, el COVID no es un negocio, estamos jugando con el dolor de la gente, yo no estoy diciendo que me lo mataron, pero sí estoy diciendo que por desafortunadamente cobrar una plata para dar dictamen de un paciente por COVID, lo detienen aquí por un tiempo, cuando la gente está sufriendo y los familiares están soliendo para darle una muerte y un entierro digno a un paciente. Los seres queridos del señor Nelson Lozada esperan que esta situación sea solucionada y puedan darle una pronta sepultura. Enlace noticias, buscó una respuesta con la entidad correspondiente, pero no fue posible obtenerla. Un hecho de maltrato animal se registró en el corregimiento del Llanito, las autoridades ya tienen el caso en investigación. Durante este fin de semana se registró un caso de maltrato animal en el corregimiento del Llanito, cuando al parecer un hombre agredió a un perro ocasionándole su muerte. La Policía Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía del Magdalena Medio recibió la denuncia. Por requerimiento ciudadano nos informan que en el sector del corregimiento del Llanito se presenta un posible maltrato animal, el cual activamos la ruta de atención interinstitucional junto con el grupo GELMA de la Fiscalía, grupo élite de la lucha contra el maltrato animal y personal de la Administración Municipal, su grupo Junta Proyectora de Animales, el cual al llegar al lugar de los hechos nos entrevistamos con la señora Luz Meri que nos pone en conocimiento de que su canino hubiese sido agredida por un ciudadano, el cual le causó la muerte. En el lugar de los hechos, pues, planteamos las acciones pertinentes de entrevista e investigación con el fin de dejar a disposición de la Fiscalía General de la Nación este informe. La Policía envía un mensaje a los dueños de las mascotas para que denuncien estos casos y tengan especial cuidados con las mismas con el fin de que no sufran este tipo de maltrato en las calles. Es de tener en cuenta que estos casos que se están presentando deben ser denunciados por la ciudadanía, teniendo en cuenta la Ley 1774 del 2016. Asimismo, tenemos también una responsabilidad con nuestras mascotas. El Código Nacional de Convidencia de Seguridad Ciudadana, en su artículo 124, también señala que nosotros debemos tener control de nuestras mascotas y así no dejarlas de ambular sobre la vida pública. Recomendarle a la comunidad que hay que tener mucho cuidado con nuestras mascotas y así evitar estos inconvenientes que se lleguen a presentar malos desenlaces. Por lo pronto, este caso está ante la Fiscalía General de la Nación en donde definirán la situación del presunto agresor. Mientras tanto, los propietarios piden justicia para Doqui, como se llamaba el canino. La Secretaría de Medio Ambiente rechazó el caso de maltrato animal en el que murió un canino en el corregimiento del Llanito. Desde la Secretaría de Medio Ambiente estamos enviando un mensaje de rechazo total al caso que se presentó este fin de semana en el corregimiento del Llanito. Un perro fue objeto de una patada que le causó una hemorragia interna y finalmente eso le produjo una muerte lenta y dolorosa en la cual hemos atendido. Pero debemos reiterar que tenemos cero tolerancia contra el maltrato a las animales. Eso no lo vamos a aceptar. Hemos puesto el caso en el grupo Gelma de la Fiscalía para que se judicialice responsable y por supuesto un llamado a toda la sociedad. Los animales son seres sintientes, hacen parte muy importante de nuestros ecosistemas y en el caso de las mascotas son un miembro más de nuestra familia que no puede estar en cautiverio, que no debe estar en condición de abandono, que debe protegerse en caso de estar en peligro. Y esa es una responsabilidad no solo de nosotros como autoridades sino de toda la sociedad. Vamos a actuar con firmeza ante estos casos de maltrato que son inaceptables. Remodelar y construir es cada vez más fácil con Pegaje, un producto ideal para instalar cerámica y porcelanato. No arriesgue su inversión, pida Pegaje en todas sus presentaciones desde 13 mil pesos en su ferretería más cercana. Y les recordamos que www.enlacetelevisión.com es la página donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. En Financiera con Ultrasan, pagar a tiempo te premia. Gana 5 millones de pesos teniendo tu crédito al día. Ven y participa y sé uno de los ocho ganadores. Financiera con Ultrasan te premia. En la clínica ProDental ponemos a tu alcance los últimos tratamientos en alta estética dental. Diseñamos tu sonrisa con armonía y naturalidad basados en nuestro profesionalismo y ética en salud. Servijollas Barranca Bermeja Podrás encontrar anillos, aretes, dijes, collares y pulseras de oro de 18 quilates. Con una amplia gama de diseños encuentra el mejor regalo para cada ocasión especial. Fabricamos y reparamos sus joyas. Centro Comercial Maravillas Local Escaleras Servijollas Tu joyería de confianza Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas Una educación para la ciencia y la investigación. Contamos con salas especializadas. Laboratorios de idiomas Química Física Música Informática Matrículas abiertas Calle 44 2750 ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas Primario y Bachillerato Mixto Donde hay un seminarista Hay una expresión humana de fe y servicio Confía en el poder de tu sonrisa Octavio Vesga Nuestro mayor logro es verte sonreír En la institución educativa Infantas ofrecemos formación de alta calidad permitiendo el desarrollo de todas las dimensiones de nuestros estudiantes a través del deporte, el arte, la investigación y el cuidado del medio ambiente Every school has a history Welcome to ours May all who enter as guests Leave as friends Durante 11 años cada 30 de noviembre Barranca Bermeja se ha unido para darle la bienvenida Al vez más ya arigíes del año Por eso el próximo 30 de noviembre A partir de las 8 de la noche Sigue la transmisión por nuestras redes sociales O por los 102.7 Además, Gran Alianza con Enlace Televisión Participa y gana muchos premios Este 30 de noviembre Todos conectados con Yariquíes Bienvenido Diciembre Regresamos a Enlace Noticias Y hasta ahora saludamos a la titular de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Ella es la doctora Caterine Gómez Martínez Señora Secretaria, buenas tardes Balance de la participación del distrito en Merca Artesanías en Usaquén Nos gustaría conocer de esta actividad Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación Mónica Caterine Gómez Jiménez Estuvimos cuatro días en Usaquén Una iniciativa articulada de la Alcaldía Distrital y Fontur En el marco de un convenio que nosotros estamos realizando para promover la ciudad turística, cultural y como destino de ciudad Entonces lo que hacíamos era seleccionar 15 presentadores, estar en Usaquén, que es un momento específico del año en el que podemos visibilizar la ciudad Acercar la cultura a otros escenarios de participación y por supuesto promover lo que tenemos aquí para hacer la invitación al centenario Para usted, secretaria, ¿cuál fue el hecho más destacado en esta feria? Bueno, lo primero, el emprendedor Todo el proceso de reactivación En cuatro días de feria estuvimos alrededor de 10 millones de pesos de ganancias Nosotros no, los emprendedores Que ellos pudieran hacer una conexión y un relacionamiento directo con escenarios a nivel nacional Muchos se vinieron con articulaciones con comercializadoras Con pedidos a nivel nacional Con contactos en el parque La 93 donde está ubicado Usaquén Pero por supuesto también un posicionamiento de ciudad Porque al estar en todos los nacionales pudimos informar lo que tiene Barranca Bermeja Y hacer la invitación al centenario de la ciudad Creo que esos fueron los principales para nosotros ¿Y qué viene ahora después de esta feria? Bueno, tenemos más actividades todavía Estamos en todo el alistamiento del centenario Próximamente, en los primeros días de diciembre Le estaremos dando a conocer a la ciudad esa agenda Tenemos también los cierres con ferias navideñas Con ferias empresariales Hacen las diferentes secretarías también para promover la ciudad Y más de 30 eventos de ciudad Para promover la reactivación económica Los sectores económicos, los sectores culturales En todo este proceso de Navidad Después de una pandemia que ha sido tan difícil levantarnos Para muchos emprendedores y el sector económico y artístico Muchas gracias secretaria Caterine Por estar con nosotros en la tarde de hoy Éxitos en todas estas proyecciones desde la administración distrital En otras noticias, la Secretaría de Espacio Público Realizó jornada de demarcación en el sector comercial de Barranca Bermeja Con el fin de organizar el sector comercial de la ciudad En esta época decembrina Funcionarios de la Secretaría de Espacio Público Realizaron una campaña pedagógica con los comerciantes de este sector Con el fin de demarcar sus espacios a 1.50 metros Para que la comunidad tenga tranquilidad al momento de realizar sus compras Estamos desarrollando una campaña con el fin de poder organizar el sector comercial Para la temporada decembrina Hemos conceptado con los diferentes vendedores informales y algunos formales Que podamos organizar este espacio público En unas condiciones donde hemos diseñado un acta de concertación De una manera pedagógica Donde le estamos permitiendo poder tener unos espacios de 1.50 por 1 metro A una altura permitida Que podamos utilizar en esta pandemia Que estamos viviendo todos los protocolos de bioseguridad Que podamos guardar una distancia y que podamos cumplir con esto ¿Qué nos va a permitir eso? Poder despejar una zona Al cual el transeúnte, la comunidad y todas las personas en general Podamos disponer de este espacio público De una manera ordenada, organizada y adecuada Los comerciantes de este sector de la ciudad Aseguran que es una buena medida Ya que les permitirá estar mejor organizados durante este mes de diciembre Es una buena medida Y agradecerle al señor alcalde por esta medida Porque con esto se va a reorganizar el comercio Se va a formalizar Y la verdad la idea es que todo el mundo tenga la oportunidad De pasar esta Navidad en paz Y esto es una oportunidad para que la gente se organice Y para que la gente pueda trabajar Y lo más importante Que para que el peatón pueda transitar libremente Por las calles de Barranca Bermeja Venimos haciendo como un control En el cual se está haciendo una marcación de los puestos Para poder verificar Quienes somos los que somos los de aquí de Barranca Bermeja Estamos trabajando en pro De organizar Para que esta Navidad seamos todos felices Aquí en Barranca Bermeja En esta actividad los comerciantes también firmaron actas En donde se comprometieron a respetar los límites de su espacio Best Print ¿Te suena esta marca? Somos una marca propia de tintas y de tóner Única marca de nuestra ciudad Imprime sin parar Compra y recarga tus cartuchos con nosotros Estamos a una llamada de distancia 622-4807 Best Print Más de 35 años Somos respaldo y calidad Y un hombre pide a los barranqueños de Buen Corazón La ayuda para comprar un instrumento musical Pues pidiéndole a la comunidad de Barranca Bermeja Que estoy haciendo un curso de piano Pero completamente gratis Pero no tengo los recursos para poder yo tener un piano Para poder practicar Entonces solicito a las personas de Buen Corazón Que puedan donar un piano Le agradezco De verdad es que Si yo tuviera mis recursos No estuviera yo aquí Al frente de esta cámara Pero le agradezco Y que Dios Le va a multiplicar a usted Y a su familia Dios les bendiga Unidad Tecnológica del Magdalena Medio UTE Matrículate en el programa Gestión Tributaria Contable y Financiera Matrículas hasta el 21 de enero de 2022 Con descuentos y excelente financiación Una institución de Barranca Bermeja Al servicio de nuestra región UTEM Excelencia, Innovación y Compromiso Y se registraron 91 casos nuevos de COVID en la ciudad Esto informado en el último reporte entregado por las autoridades Una mujer de 74 años de edad falleció este domingo por causa del COVID-19 Y 91 casos en 31 mujeres y 55 hombres son los nuevos registrados Así lo dieron a conocer las autoridades de salud en el último reporte entregado sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad Al corte de este 28 de noviembre 54 personas más lograron recuperarse de la enfermedad 954 son los casos activos de COVID-19 registrados a la fecha en Barranca Bermeja De ellos 38 954 son los casos activos de COVID-19 registrados a la fecha en Barranca Bermeja De ellos 38 personas están en las unidades de cuidados intensivos 28 se encuentran hospitalizados 887 se recuperan en sus casas Y 867 son las muertes que a la fecha se han presentado en el puerto petroleo a causa de la enfermedad Barranca Bermeja se ha vuelto en una de las ciudades que más casos de COVID-19 aporta al departamento de Santander Por eso las autoridades piden a la ciudadanía cumplir con los protocolos de bioseguridad Asistir a los puntos de vacunación Y usar de manera adecuada el tapabocas para frenar la cadena de contagios y prevenir la enfermedad grave Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinas sigue posicionado como de uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja En Santander y en el país Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinas Por una educación para la ciencia y la investigación Contamos con salas especializadas Laboratorio de inglés, química, física e informática Excelentes protocolos de bioseguridad Les permiten volver a la presencialidad Brindando tranquilidad y protección a los alumnos y padres Excelentes resultados en las pruebas ICPES Puesto número 10 a nivel nacional Y segundo en Santander Matrículas abiertas Momento, va a ser una pausa, ya volvemos Sabemos que te gusta remodelar tu casa Ahora con materiales como Ultrasan Es muy sencillo y rápido Ofrecemos facilidad de crédito hasta de 36 meses Con la tasa más competitiva del mercado en Barranca Bermeja Estamos ubicados en la calle 49 número 1521 Barrio Colombia Materiales como Ultrasan Nuestra pasión es mejorar tu vida Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Doctor Carlos Acevedo Odontología especializada en rehabilitación oral y estética Tratamientos especializados con equipos de calidad tecnológica Satisfaciendo las necesidades individuales de cada paciente En un ambiente cálido y amable Visítanos Citas y valoraciones al 317 423-4247 Servicio en Barranca Bermeja o Bucaramanga En el Colegio Luis López de Mesa Ofrecemos un servicio educativo de la más alta calidad Con un equipo humano idóneo y recursos físicos y tecnológicos a la vanguardia Every school has a history Welcome to ours May all who enter as guests leave as friends Remodelar y construir es cada vez más fácil con PegaG Un producto ideal para instalar cerámica y porcelanato en interiores y exteriores PegaG es muy cremoso, se alliere muy bien y es súper firme No arriesgue su inversión Pida PegaG en todas sus presentaciones Desde 13 mil en su ferretería más cercana PegaG te hace grande Porque tú eres grande Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Fuidemos nuestra Ciénaga! ¡Fuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Colegio Santa Teresita Única institución femenina en Magdalena Medio Más de 60 años brindando educación Todas nuestras aulas con aire acondicionado Nivel A más en las pruebas IFES ABER11 Una auténtica teresiana Mujer con grandes valores Inscripciones abiertas Reinventar tu empresa y aumentar tu productividad Lo puedes lograr gracias a la transformación digital Súmate a los beneficios e inicia la ruta en tan solo 6 pasos 1. Sensibilización 2. Diagnóstico 3. Plan de transformación digital 4. Formación 5. Soluciones TIC 6. Seguimiento Inscríbete sin costo en www.ccbmagdalenamediodigital.com Centro de transformación digital del Magdalena Medio Con el apoyo de Mintic, Impulsa y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Celebre con autoservicio la quinta su aniversario Y gánate un espectacular Logan 2022 Recibe boletos para el sorteo por compras mayores a 60 mil pesos Que incluyan 3 productos de la marca patrocinadoras Más frutas y verduras La quinta Siempre premiando tu fidelidad Sorteo 28 de diciembre del 2021 Es una articulación del gobierno nacional En cabeza de la alta consejería para las regiones De la doctora Ana María Palau con 87 mandatarios de nuestro departamento Para poder seguir generando esas inversiones, los programas, los proyectos También escuchar a los alcaldes frente a las inquietudes que se tienen En esta etapa de la reactivación económica Este es un evento importante En la medida en que podemos ser escuchados Y tenemos las expectativas de que nos puedan ayudar A agilizar los trámites de viabilización de los proyectos En información deportiva En información deportiva Alianza Alianza no pudo con Deportes Tolima Y perdió 4 por 1 En el primer juego de los cuadrangulares semifinales Alianza Petrolera perdió en su primera salida Por los cuadrangulares semifinales de la liga Efectivamente una noche amarga Amarga para todos Donde enfrentamos un Deportes Tolima Que nos superó A nivel individual A nivel grupal Dentro de sus fortalezas Hoy fue muy práctico Y nosotros Quizás por buscar un juego Entregamos unos espacios Que los aprovecharon de la mejor manera Alianza cayó derrotado 4 por 1 Frente a Deportes Tolima En un discreto partido Donde no encontró fútbol Donde no encontró juego colectivo Y donde se vio sorprendido por el rival Esto no es únicamente de los volantes Hoy como digo No tuvimos un buen partido No fue una buena noche para nosotros Ya nosotros nos sentaremos Analizaremos Y buscaremos la manera de corregir Tomar las mejores decisiones Para nuestro próximo compromiso Una de las figuras del compromiso Fue Anderson Plata El cual contribuyó para que el Deportes Tolima Se llevara el triunfo de Barranca Bermeja Las clases de resultados Aparecen un sinnúmero de cosas Y de preguntas Que conllevan a una sola respuesta Hoy no tuvimos No tuvimos nuestra mejor noche Todos Me incluyo yo Y bueno Esperaremos mejorar Créeme que Que los que más sentimos Todos estos somos nosotros Por nuestra familia Por la hinchada La gente que Que viene a apoyarnos Y bueno Esperemos el día jueves Contra Millonario Poder revertir esto Que para esto es el fútbol Siempre te da oportunidades Cada ocho días Y ahora el jueves Contra Millonario Esperemos hacerlo ya Alianza ahora se prepara Para jugar el próximo jueves Frente a Millonarios En la capital de la república Training Fit Perdió uno por cero Ante Pedro Sellares En partido que corresponde A la séptima fase Del campeonato nacional Sub-17 Training Fit Soccer Jugó su compromiso De vida De la séptima fase Del campeonato nacional Sub-17 El equipo azul Perdió en casa Uno por cero El equipo visitante Pedro Sellares Se llevó la victoria Con un solo gol El cual no pudo Empatar Training Para quedarse Con un punto Bueno Fue un partido Muy apretado Donde la verdad Se vio mucho el pelotazo Casi no se podía Coger el balón Fue un partido Que Estuvo muy bueno Pero gracias a Dios Nos llevamos victoria a casa Y allá Queremos salir adelante Y llevarnos a menos la victoria Para seguir continuando En el torneo nacional Training intentó Por todos lados El empate Pero cuando no fue El arquero de Pedro Sellares Que cortó el grito de gol Fue la mala definición Que no dejaron Celebrar Al equipo de Barranca Bermeja El equipo Que todos somos muy unidos Todos nos respaldamos Todos queremos siempre ganar A pesar del partido Sea lo que sea Sea pelota Sea jugar Podemos hacer lo que sea Ahora se preparan Para el próximo jueves A mitad de semana En el Valle del Cauca Donde Training Fit Espera darle vuelta Al marcador Y clasificarse A las semifinales De la categoría Sub-17 Y se cumplió La realización Del torneo Relámpago de fútbol Organizado por la Comisión De la Verdad En la cancha Del barrio La Libertad Se llevó a cabo Se llevó a cabo en la cancha Del barrio La Libertad Este sábado 27 de noviembre El torneo de fútbol Llamado el Magdalena Medio Se la juega por la Verdad Y la Paz Organizado por la Comisión De la Verdad En donde con esta actividad Simbólica Le metieron golazos A los factores De resistencia De la violencia Ocho equipos de fútbol Fueron los que participaron En esta jornada Relámpago Conformados por Empresarios Tenderos Amas de casa Agricultores Y representantes De la Fuerza Pública El evento inició Hacia las 2 de la tarde Y finalizó En horas de la noche Con la premiación De los ganadores Y la participación De un conjunto vallenato Que amenizó La finalización De la jornada Y antes de la pausa Conozca el informe Institucional De la empresa Colombiana De petróleos Ecopetrol El diplomado De formulación De proyectos De desarrollo Regional Fue del que 13 funcionarios De la administración Municipal De Puerto Parra Santander Recibieron la certificación De la UNAT Al completar El ciclo académico Ecopetrol Apoyó este convenio Que tuvo un costo De 16 millones 900 mil pesos Para Ecopetrol Es motivo de orgullo Estar apoyando Este tipo de programas Que buscan El fortalecimiento De los funcionarios Públicos En este caso De la alcaldía De Puerto Parra Y después Este grupo de personas Que hoy reciben Este diplomado En alianza Que se hizo Pues con la UNAT Entonces para nosotros Es muy importante Seguir fortaleciendo A todos los funcionarios En este tipo De programas Que busca pues El fortalecimiento En construcción De proyectos productivos Básicamente Que fue el énfasis De este diplomado Los graduados Reconocieron la importancia De esta formación Académica De la que ya se tienen Como resultado Del proceso Varios proyectos Para su municipio Creo que es fundamental Seguir avanzando En el ámbito Académico Puesto que El diplomado Que nosotros Desarrollamos Es gestión De proyectos Y pues nos sirve A nosotros Como jefes De despacho Poder Instruirnos Y poder pues Avanzar En nuestro municipio De Puerto Parra Aprendimos Muchísimas cosas Aclaramos Conocimientos nuevos Sobre todo El tema De proyectos Productivos Que son De suma importancia Para nuestro municipio Y para nosotros En la personal Porque pues Aquí lo que prima Es la institucionalidad Pero los conocimientos Los vamos a llevar Nosotros Y a donde quiera Que lleguemos Vamos a tener Estos conocimientos Para el bien nuestro Y de la empresa Que estemos laburando Por su parte Las directivas De la UNAD Mostraron su complacencia Por la graduación De los 13 funcionarios Quienes recibieron Con orgullo El mérito académico Que ahora ostentan Ellos aprendieron A desarrollar Proyectos Para su propio Municipio Y de esta manera Salir a A realizar Mejores Formulaciones Para Orientar A su Población Ahora estos funcionarios Del municipio De Puerto Parra Liderados por su Alcalde Abelardo Pérez Romero Y gracias al apoyo De Ecopetrol Cuentan ahora Con herramientas Para evaluar Proyectos económicos Sociales Ambientales Y financieros Que beneficien A su territorio Evolucionan Nueva La evolución De las gaseosas Deliciosa Y con menos azúcar Con stevia Y sin colorantes artificiales Nueva gaseosa Frizz Encuéntrala En autoservicio La Quinta Six Pack Por solo 7800 pesos Te esperamos En la tienda De hogar Como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales E importados De las mejores marcas Para tu hogar Y para tu negocio Tenemos lo mejor En refrigeración comercial Financiación Financiación hasta 36 veces En convenio con la ESA Por libranza O por crédito personal Cumplimos con todos los protocolos De bioseguridad Para garantizar tu bienestar Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primario y Bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva ¿Sabías que ahora Es más fácil Comercializar tus productos Por internet Y llegar a más clientes Potenciales? Todos nuestros empresarios Podrán acceder a Comprarregión El primer marketplace 100% santandereano Que busca contribuir A la reactivación empresarial Y generar nuevas Oportunidades de negocio Si eres empresario Santandereano Y tienes tu matrícula Mercantil Renovada a 2021 Regístrate fácilmente Ingresando a www.compraregion.com Diligencia el formulario Y confirma tu cuenta Haz clic en Vender ahora E ingresa la información De tu empresa Espera verificación Del administrador Y sigue los pasos No lo pienses más Vende tus productos Por internet E impulsa tu negocio Una iniciativa Desarrollada por Andale y las cámaras De comercio De Barranco Bermeja Y Bucaramanga Crediaportes con Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito Para transformar Tus sueños y metas Convierte tu pasión En una historia De grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602-6959 Ahora en Enlace Televisión Los partidos de los equipos Barranqueños Que participan En los torneos Nacionales De DiFútbol En categoría Sub-13 Sub-15 Y Sub-17 Todas las semanas Un partido Prográmese Y acompañemos Nuestros jóvenes jugadores En su sueño De ser profesionales En el fútbol Patrocina Esa Grupo EPM Enlace Televisión Más cerca de ti Este es el momento Cantemos con la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Un multasan Y queremos desear Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2022 Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your best choice Education For science And investigation We raise leaders For Colombia And the world Nursery Free school Elementary And high school Your best choice Visit us Regresamos Para proteger Tu vida Y tu salud En Gloria León Salón Cumprimos con Todos los protocolos De bioseguridad Nuestros clientes Son nuestro tesoro Gloria León Salón Belleza que innova Y para cerrar enlace Noticias Fermín Acosta Acompañado de niños Interpretan su nuevo Sencillo musical Denominado Jesús Nuestro Guía El grupo musical De la fundación Escuela Vallenata A través de su director Fermín Acosta Ha dado a conocer Su más reciente Sencillo musical Denominado Jesús Nuestro Guía Cantado por los más pequeños Jesús Nuestro Guía Una canción de Navidad Donde estamos expresando La alegría De lo que debe ser la Navidad Pero además Estamos analizando De una manera muy razonada El mensaje de Jesús Que debe convertirse En un verdadero sentido Para buenas conductas Buenos comportamientos Para que todas estas Situaciones traumáticas Y difíciles Que vive la humanidad El ser humano Empiece a moderar Sus deseos Empiece a moderar Sus actitudes Asimismo anunció La ruta Para que usted Pueda deleitar esta canción A través de la Plataforma Digital Está en el canal De YouTube Ya De igual manera Ahí pueden entrar A mi canal de YouTube Fermín Acosta Sarmiento O Funesba Y ahí vamos a encontrar Esta canción Para que entre todos La vivamos La disfrutemos Para que todos Ante todo Analicemos Con razón El verdadero sentido De Jesús Y entre todos Nos convirtamos En multiplicadores De esta propuesta Que es una propuesta Para que las nuevas generaciones Tengan una posibilidad De realizarse Esta escuela Tiene más de 30 años Los más pequeños Contaron al equipo periodístico Sus sueños Y lo agradable Que ha sido su paso Por la fundación El profesor Fermín Me ha enseñado El acordeón Y cuando descubrió Que yo cantaba Pues me decidió También ponerle cantante Me gustó mucho Porque aquí uno puede Aprender a cantar A tocar instrumentos Como la caja La huacharaca El acordeón Quiero ser un cantante Profesional También tocar el acordeón Y ser reconocido Hoy estos niños Han querido expresar Su sentimiento Hacia Dios A través de ese sencillo musical Solo dejo amor Ejemplo en su vida Hasta aquí la información Más importante De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Estos enlaces Noticias Lo que usted quiere De Barranca Bermeja ¡Suscríbete al canal!